Recientemente, Juanita Tinelli sorprendió a sus seguidores al presentar a su nuevo novio, Mija Mamrut, un joven empresario de 27 años de edad. La hija menor del reconocido conductor compartió inicialmente algunas fotos en sus stories de Instagram, donde se le veía dándole un beso a Mamrut. Sin embargo, no conformes con eso, decidieron oficializar su relación al publicar una imagen en la que se mostraban dándose un apasionado beso, etiquetándose mutuamente. Este nuevo capítulo en la vida amorosa de Juanita Tinelli llega después de relaciones anteriores que también captaron la atención pública. Entre 2018 y 2019, mantuvo una relación con Tomás Otero, el hijo mayor de Florencia Peña. Posteriormente, salió con Mika Bonomi, hasta que decidieron separarse en 2021. Ahora, Mija Mamrut se suma como su nuevo compañero sentimental. A pesar de que Mija Mamrut mantiene un perfil bastante discreto y cerró sus redes sociales, se ha podido obtener cierta información sobre él. Antes de hacer sus perfiles privados, se pudo ver que su cuenta de Instagram estaba dirigida a un público selecto. Con solo 24 publicaciones, compartía su vida con sus 1,080 seguidores, incluyendo a su novia Juanita Tinelli, así como a sus suegros Marcelo Tinelli y Paula Robles. Además, se ha encontrado una posible cuenta de Facebook que podría pertenecer a Mija Mamrut, donde se hallan fotos de los años 2012 y 2016, proporcionando algunos destellos sobre su vida antes de su relación con Juanita. Curiosamente, se descubrió a través de un boletín oficial de 2019 que Mija Mamrut ocupaba el cargo de director suplente en una empresa llamada World Salud. Esta compañía se dedica a la organización, instalación y explotación de diversas instalaciones médicas, incluyendo sanatorios, clínicas, consultorios y centros odontológicos.